La Auditoría Superior de Michoacán detectó irregularidades tras terminar el dictamen del Puente Elevado que se ubica en la Avenida Ciervo de la Nación, derivado de licitaciones en falsedad y pagos extraordinarios por materiales, situación por la que el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, señaló que se encuentran a la espera de que se les notifique de manera oficial dichas observaciones para iniciar con los debidos procesos, sin descartar ejercer una denuncia contra quien resulte responsable. El tiempo nos dio la razón, lo comentamos hace algunas semanas, que no había posibilidad legal y de manera responsable el continuar con la obra hasta en tanto no se tuviera la opinión de la Auditoría Superior. Ahora, ¿qué nos queda? Esperar que se oficialice. Estamos enterados de la declaración que hizo el día de hoy el Auditor Superior, esperaremos que oficialice para conocer cuáles son esas observaciones ya a nivel detalle para en función de eso, pues trazar la ruta de si tiene que llevarse a cabo una denuncia ante algún tipo de autoridad para poder en su caso valorar y continuar con la obra. Tras cuestionársele qué es lo que ocurrirá con la obra, el secretario del Ayuntamiento dijo que será con base a las observaciones que se ejecute la determinación de la misma, con la finalidad de no poner en peligro la integridad y seguridad de los propios morelianos con dicha obra. No, tendríamos que esperar a conocer cuáles son esas observaciones, la ley es muy clara, cuando existen irregularidades de carácter grave y se pueden tipificar algún servidor público, pues tiene que hacerse la denuncia correspondiente, ya sea ante el tribunal, ante la fiscalía o ante los órganos internos. Entonces, tenemos que conocer a detalle lo que el día de hoy comunicó el Auditor Superior para poder proceder en su caso. ¿La reunión con el Auditor tiene? No, no se tiene contemplado, tenemos que esperar la comunicación oficial que nos haga llegar las observaciones a través de los documentos correspondientes. Se tiene que esperar primero a conocer, yo en algún momento les decía el tema de la responsabilidad, si hay una, entre las observaciones, si se detecta que hay algún tipo de daño estructural, será la parte ingenieril la que determine qué es lo procedente. Lo que no podríamos nosotros es darle continuidad a una obra que puede poner en riesgo y en peligro a los morelianos. Con las imágenes de Josué Vidales, Carla Martínez, Notí 13.